Otro hijo de la América que nace, lo define su apellido, adjetivo del que hace, ahí en la posadita con su familia crece, trabaja en la mañana, lee cuando oscurece, escribe, estudia, no concibe, repudia, que hijos del sol sufran la lluvia, diluvian ideas, se le oxigena tales, y se hace carne con indígenas chontales, mortales, da consecuencias del modelo, que cuque el cielo y profana el suelo. De verdad que con el presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede, y es que déjenme les platico que la gente está tan agradecida, bueno, hasta en Argentina le hicieron un rap dedicado al presidente, mostrando el honor, el respeto que le tienen en este país. Te voy a platicar qué es lo que dice esta canción, ustedes escucharon una fracción, aquí te voy a pasar otra partecita, y también otras veces que le han dedicado poemas, canciones, incluso han hablado de él también en Argentina, que la gente lo que hace es pararse y aplaudirle a Andrés Manuel López Obrador. Quiere saber de qué trata, quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre, trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y es así como el día de hoy, un argentino, un músico argentino, le dedica una canción a Andrés Manuel López Obrador. Y es que, no crean que es una canción como esta que dedica Alex Lora, el cantante más plagiador de México, no, sino que es una canción en honor al presidente, en honor al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de que una persona del extranjero, un hermano argentino, hizo una canción a un presidente de otro país. Eso es algo impresionante. ¿Cuándo habían escuchado ustedes que alguien le hiciera una canción a Peña Nieto o que alguien le hiciera una canción a Vicente Fox? Jamás en la vida. Mucho menos un mexicano y mucho menos un argentino. Vamos a ver, ustedes acaban de escuchar un fragmento de la canción, de qué es lo que dice el honor, a quien honor merece la verdad, hacia el presidente López Obrador. Ahora vamos a escuchar otra pequeña parte de este video. Y bueno, como ustedes lo escucharon, solo habla de las buenas acciones que ha hecho el presidente y también habla sobre los fraudes que le hicieron en elecciones pasadas, las cuales pues lamentablemente desde hace tiempo atrás podríamos haber estado disfrutando de las buenas acciones que lleva este gobierno, pero por decisiones, por dinero, por contratos de otros expresidentes, pues no se pudo. Le quitaron el poder a López Obrador desde hace mucho tiempo atrás, pero bueno, para qué quejarnos del pasado si ya pasado pisado, López Obrador ahorita hace la diferencia. Vamos a ver a continuación qué es lo que dice la canción y también qué es lo que dicen las redes sociales, la gente agradecida con el argentino por dedicarle este rap a Andrés Manuel López Obrador. El cantante se llama Daniel De Vita, también conocido como Doble D o el rapero del pueblo. Él nació en Buenos Aires en el 91, es un rapero, cantante, músico y escritor. Es conocido por sus letras de grueso tenor social y su compromiso político con la liberación de Latinoamérica. Y el Caribe, es considerado como uno de los exponentes más relevantes del hip hop, con contenido político en español y la fusión del mismo, con diferentes ritmos musicales, los cuales van desde el heavy metal a sonidos autóctonos, originarios y folclóricos de la región. En este video de más de cuatro minutos, el rapero Daniel De Vita le cantó varias rimas al político con un ritmo pegajoso. El argentino de cuenta de los inicios de López Obrador pasando por el desafuero, los dos fraudes electorales hasta el plantón de reforma. Aquí tenemos el tuit de Daniel De Vita, Doble D, el rapero dice, Viva México, la cuarta transformación será orgullo para el conjunto de la patria grande. Saludos López Obrador, el Chairo de Chairo es autoproclamado, una persona no salió en Twitter, puso, Eres grande hermano y grande tu canción como el libertador de escape sin exagerar. Army of War puso, enorme, qué rimas hermano, muchas gracias. Daniel De Vita, a ustedes por ser protagonistas de esta etapa que marcará la historia de nuestra región. Le pusieron, mi vecino pone tanto rap de este tipo de artefactos bélicos y sustancias, que odiaba a este genero, gracias por regresarme la buena salud para el rap nacional. Ya es la segunda vez que escuchamos de un extranjero que dicen que Andrés Manuel López Obrador, o bueno, la política de la cuarta transformación, será una transformación pero no sólo para México, sino para otros países. Lo que hace el presidente si se llega a concluir como se tiene planeado, como el presidente no los está vendiendo, o bueno, a menos como va el año, podría realmente hacer el cambio en todo el mundo. Recordemos cuando vino un político de izquierda de Francia, muy conocido, diciendo que él vino al país, él vino a visitar al presidente para aprender de él, para poder duplicar, replicar sus estrategias, su política allá en Francia. No es la primera persona que dice que va a ser un gran cambio en la historia, y en la historia internacional. Veamos ahora también cuando el presidente de Argentina, Fernández, habló en un video diciendo que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, y es impresionante que la gente empieza a gritar, empieza a aplaudir, agradeciendo al presidente feliz, digo, lo tratan mejor que aquí en México, por no decir otra cosa, la verdad. Lo admiran muchísimo. Vamos a ver el video rápidamente. Aquí lo tengo, tenemos aquí en YouTube. De esto le ha hablado mi compañero Fernando Carmona. Respecto a este video, dice, se pone la piel chinita, presidente argentino lanza vivas para AMLO y su pueblo aplaude de pie. Vamos a escucharlo. Y la verdad es que durante muchos años, así funciona la economía global, México miró mucho tiempo al norte, y miró mucho menos al sur. Hasta que un día llegó Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que ustedes son muy generosos y hablan de la esperanza y la bocanada de aire fresco que parece haber generado en la región el éxito que tuvimos con Cristina. Pero la realidad, la primer bocanada de aire fresco que hubo en América Latina en este tiempo fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Así como lo escuchan, la primer cambio, la primera alegría fue cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador a México. Y es que tienen toda la razón. Antes México solamente veía hacia Estados Unidos, hacia las propuestas que tenían ellos, cómo nos mandaban, porque ellos eran los que ponían las normas. México solamente obedecía, pero en realidad el que mandaba era Estados Unidos. Ahora con López Obrador dijo, ya no vamos a ver solo para arriba. Después de la espalda que nos dieron, después de que nos voltearon la mano, vamos a ver hacia abajo, vamos a ver hacia nuestros hermanos latinoamericanos que están como nosotros y que también necesitan crecer. También pues se abre y abre las puertas a otros países de todo el mundo que también quieren invertir en México, para que, algo que me gusta mucho de este gobierno es que dicen, si nos va bien a nosotros, le va a ir bien a toda Latinoamérica. Esa es una mentalidad que tiene un líder, y en este caso López Obrador. Acá tenemos en esta otra noticia, donde también el mismo Alberto Fernández expresa la actitud eterna a López Obrador por haber recibido a Evo Morales. Dice, existe un golpe, existe un derrocamiento para que nadie se confunda, para que hablemos claro y sin mentiras, y para que después cada uno se haga cargo de lo que dice. Sostuvo, es también que esta noche en la presentación del libro del Centro Cultural de la Cooperación, al destacar que América Latina vive un día haciago porque en Bolivia se interrumpió la democracia. Dice, las cosas se hicieron de tal modo que en Bolivia terminaron generando una crisis social y un enfrentamiento tan grande que no se sabe el final. Dice también que sacar a un presidente con acciones que no están dentro del marco de las reglas de la democracia no puede llamarse de otra forma que un derrocamiento. Y agradece al presidente López Obrador, nos dice, reiteró que en Bolivia se consignó su eterna gratitud hacia el jefe de Estado de Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por ofrecerle asilo político a Evo Morales y abrir su embajada para auxiliar a los perseguidos políticos. Y bueno, como no era la primera vez que hablaban los argentinos de AMLO, se expresaban bien de él, tampoco es la primera vez que le dedican una canción a Andrés Manuel López Obrador. Unas pequeñas ya le habían cantado a AMLO en Puebla, dicen que es un hombre de buenos principios. Ellas compusieron una canción y se la cantaron allá en Puebla. Fueron invitadas por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sobe Robledo, quien ya sabía que querían interpretar una canción al presidente. Wendy y Vanessa son las dos pequeñas que interrumpieron el evento junto con su papá Víctor para interpretar la melodía, acompañadas de sus instrumentos como guitarras y tuba. Dice, hombre decidido y de buenos principios, demuestra el señor servir a la gente y devolver su grandeza a esta grande nación. México querido, Andrés Manuel es tu hijo, López Obrador. Ha ido batallando contra la injusticia que otro nos dejó. El pesar de los años por tanto saqueo ya se terminó. México querido, paciencia les pido, luchó con valor. Aquí está el video, ustedes lo pueden buscar y se ve como las pequeñas están cantando al presidente. También cuando el autor, un autor le dedicó una poesía a López Obrador de un video que se hizo viral y otro de una pequeña en secundaria que declama un video y un poema a favor de AMLO. También cuando Silvio Rodríguez le dedicó un poema al presidente, una canción de protesta a los 73 años. Nos dice, justo hace un año como presidente electo prosumió un video en que sus radios él es un paseo que dio con Silvio Rodríguez, el presidente de Cantabria, España, Miguel Ángel Revilla, por las zonas acrólicas de Palenque, Chiapas. A escasos tres días toma de plaza el Palacio de San Lázaro, viajó a su rancho, como lo pueden ver aquí, donde también se hospedarán sus invitados y espera la visita de Jeremy Corbin, del líder partido laborista en Gran Bretaña. Él es fiel y simpatizante de López Obrador. Dice, me da mucho gusto estar en Palenque acompañado de Miguel Ángel Revilla. Silvio, estamos en las vísperas de la toma de posesión y vine a Palenque a cargarme de energía, porque aquí, además de la política, la economía, las matemáticas, la astronomía, también se fomentó mucho lo espiritual. Esto es algo espléndido, bellísimo. Entonces estoy con mis amigos Silvio Rodríguez, con Miguel Ángel Revilla, dijo en un video de su cuenta de Twitter. Un poco de lo que dice la canción del poema de Nicolás Villen. Dice, para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. Hay que morar a la muralla, hay que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, bien allá sobre el horizonte. Tuntún, ¿quién es una rosa y un caber? Habla en la muralla, Tuntún, ¿quién es el sable del coronel? Cierra la muralla, Tuntún, ¿quién es la paloma y el laurel? Y bueno, muchas partes más que ustedes pueden leer aquí en la silla rota, la nota de información que les tenía preparada. Pero bueno amigos, como pueden ver, es mucha la admiración que tiene el presidente respecto a lo que va de su gobierno, a mí de verdad me alegra que tenga tanta aceptación, me alegra que sean tan creativos y hasta una canción lleguen a ser. Me despido, no olviden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Mi nombre es Carla Luna para El Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres.